En mi vínculo con el Pati, soy talierista. Entré a trabajar aquí en la casa a partir de una exposición que hice hace 10 años. Doy clases de fotografía analógica, sobre todo. En estos 10 años generó contacto con fotógrafos, con artistas, con gente. Creo que la calidad humana es una cosa que más me atrae. En estos 10 años yo vi muchos cambios, no solo de edilicios, por ejemplo, que se ha ampliado el centro, como de propuestas con respecto a las exposiciones, o a lo que es el festival de fotografía. Y creo que eso ha ido ganando. Por lo menos lo que me tocó vivir a mí fue en Creyendo. Yo creo que lo interesante que tiene es que se plantea fotografía en un amplio aspecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!